Ya la Interpol va a venir por mí Junto a mis acreedores y el FBI Es uno de los más grandes actores de la televisión argentina Pero cuando digo televisión, no estoy desconociendo que también La venía rompiendo un teatro antes de esta maldita pandemia Como pan caliente, mirar a donde lo veintiocho, enamorar, tesor amores Una familia especial, son de fiernos, todos contra Juan Grabuados, historias de corazón, los vecinos en guerra, raparsantes ¿Qué más querés? Esa es la infinidad, la interminante lista Interminable de un señor Mario Pasec Un villano en carne y hueso que nos lleva y nos siente en el sillón Y nos cachetea con suerte y con forma maravillosa y orgánica Ya lo dijiste Me agita presentar gente Ya la manera en que me presentan dan el target Arrancaron más o menos en los 90, fines de los 80 Claro, bueno, ahora vamos a meternos un poco en los comienzos Vamos a meternos en el germen de tu carrera Nos vas a contar historias que nos van a llenar los ojos de lágrimas Y el corazón de ilusiones Seguro que sí, yo voy a llorar con ustedes Sí, es una nota muy emotiva Che, ya veo que en la decoración de tu hogar Donde me imagino que estás pasando esta cuarentena súper extendida ¿Tenés las máscaras del teatro ahí atrás tuyo? Sí, unas máscaras que traje de Venecia En un momento que anduve por ahí Este es mi refugio Este es mi cueva, mi lugar Me da tranquilidad ¿Cómo te llevas con el encierro? O sea, tu vida, digamos Más allá de estar horas y horas en sets de televisión Que seguro que cuando lo grabaste no era tan Estabas encerrado en un set de televisión, en un estudio Ahora estás encerrado en tu casa Pero solías ser un tipo salidor Hasta antes de todo esto De juntarte, te gusta estar en la calle No tan salidor No tan salidor Pero el laburo me ordenaba Y eso es lo que se desorganiza Más allá de lo que nos toca hacer testigos y participantes De una oportunidad tremenda Tremendamente atractiva por un lado Por lo único, por lo feroz Lástima que estamos adentro Y creo que lo que más nos enrarece Es no ver El hacia dónde sigue Ojalá que la vacuna Nos dé tranquilidad a todos Y podamos hablar De tiempos Porque todo lo que podamos estar gestando Salvo que sean estos nuevos formatos Este Se hace difícil Entender el cuándo Yo estoy con proyectos Pero El asunto es El cuándo y de qué manera El público se va a acercar a nosotros En ese sentido Vos estabas haciendo teatro Extrañías mucho El contacto así con la función El feedback inmediato De lo que haces Hace años que es de lo que disfruto Cuando me preguntan Este ¿Qué preferís? El cine El teatro La televisión A mí me gusta todo Me gusta la radio también Pero Pero el teatro Tiene el respirar con la gente El que haces una pausa Y involucra a todos Hay una complicidad Ya entran con la complicidad De saber que eso Que van a ver No es verdad Porque Ahí Encajonados En un escenario En el mejor de los casos O en uno de los casos Que sea en un escenario Ahí están Esos personajes Que se llaman de otra manera Que dicen cosas Que dijeron la noche anterior Ya hay una complicidad Y como me dijo Mi maestro de teatro Lo más lindo del teatro Es que te la llevas En una mochila La viva Me lo dijo Bueno Me enseñó él Me dijo Bueno Que hay un poco de superactores Pero después te dan el bordero Y te dan En la mochila Con una gomita Tic-tic Como me dijo Señor Miguel Rodríguez Que era compañero tuyo También En el caso Era mochila Con una gomita Internacional Yo voy con Con un camión ¡Ah, bien! Yo voy con un camión Y después lo manejo Y hago changas ¡Ah, sí! Sí, y después Sigue con eso Vende laderas Con el altavoz Escuchá, Mario Y al margen ¡No, pero vende Te laderas Tu pesada vende! Ah, mirá que lindo Sí, sí Te estuve por acá Por el barrio Y al margen De todas esas cosas Como teatro Que son más prestigiosas Y más artísticas Fuiste pasando Por cosas mega populares De momentos Beatles Tipos son amores Que fueron imposibles Eso es bueno o malo Para un artista Que le gusta más que nada Lo que hace Al margen del laburo Y la exposición Eso son oportunidades Eso oscurece Lo próximo Que es algo artístico En teatro ¿Cómo convive todo? Todo convive Todo convive A mí Si repasás un poco Tengo Desde los clásicos Más importantes En teatro A muchos éxitos De televisión El contacto Con el público A mí me produce Algo muy lindo En la calle He hecho mucho malo Y he hecho Muchas gracias Se han reído conmigo Cuando hay un programa Que está en el aire La noche anterior Me tuvieron en su cocina En el dormitorio En el living Con los chicos Con el abuelo Y eso me lo devuelve La gente Y yo Me alimento De eso Cuando terminé Son Amores Que fueron dos años De un éxito Muy grande Y el personaje Mío había Pegado mucho En una cuerda Que a mí me encanta hacer Que es la comedia Me ofrecieron Una tira Yo había pedido Hacer Mujeres asesinas Hice dos Como para ofrecer La otra máscara Claro Y me llamaron A posteriori De eso Para una Para una Para una tira Ay tira Yo preferiría Unitario Mirá Es una comedia Ah comedia Otra vez Después de Son Amores Es para ser De extraterrestre ¿Cómo? Para ser De extraterrestre Vamos Y fue la familia especial Claro Pero cuando Tenés Sin el mundo alf Mirá como actor De crear Un extraterrestre O sea Un enano verde Que convive Y que está dentro De esta cosa espantosa Que era mi cara Y mi físico Me odiaba ¿Se entiende? Sí, sí, sí A mí A mí me gusta decir Que yo juego Si me creen Mejor Si me creen En un momento dado Capaz de Asesinar O torturar Bienvenido Si me creen Como para que yo Viva Una situación Graciosa Desde un lugar De verdad Me parece Fantástico Ahora Mario Está buenísimo Eso que decís Pero me pregunto La pregunta de Miguel De cómo conviven Todas esas cosas Está buenísima Porque me imagino Que por ahí vos sos De la generación De actores Donde la tele Por ahí se veía Medio de reojo En un momento Había más prejuicios De la gente Que venía por ahí De un palo Más del teatro De algo medio Como la tele Como algo más Merza Medio como medio Digo como que Era venderse Un poco al sistema ¿No? Sí Yo casé Esa última etapa Pero yo Personalmente Nunca tuve Ningún pudor En ir con las fotos A los canales Ah, mirá ¿Se entiende? Yo estaba estudiando Nuevo teatro Que era uno De los últimos Reductos Del teatro independiente Un movimiento Con unos profesores Que se llaman Enrique Pinti Héctor Alterio Alejandra Goero Eran bestias Pero bestias De allá adentro Todavía no habían accedido Muy poca participación En el cine Y en la televisión Era difícil Para ellos Como medio ¿No es cierto? Y después Estaba allá Con Raúl Serrano Estudiando Bla, bla, bla Y yo iba Con mi carpetita Tenía un taxi En ese momento Y si me dejaban Cerca de Canal 9 Si me dejaban Cerca de Canal 13 Era mucho más fácil Antes acceder Yo iba Con mi carpeta De fotos Esa misma falta De pudor Es que me Permitió Siendo Naturalmente Coherente Con eso Poder hacer Unos clásicos Tremendos Que los llevo En mi corazón Y que volveré A hacer Pero También Algunos hechos Algunas comedias Populares Que me pone En un plano De ver Otro público Más hábil Más Más fresco Está ahí Le pasa lo que le pasa Y se divierten Entonces A mí me Me seduce Eso Me gusta Me gusta Creo que es Una opinión Y creo que es Una Una manera De De respetar Lo que yo hago Y la gente Del target Que sea Que venga a ver El teatro Mario Y porque El otro día hablamos También con respecto Al cine Cuando pasa que Por ahí en los Oscar No hay categoría Comedia O nunca un mejor actor Es un actor De comedia ¿Por qué crees Que justamente En eso En la comedia Diaria O tira Algo que hace feliz A más personas Que por ahí Una obra de teatro Seria ¿Por qué el prestigio No está ahí? ¿Por qué el prestigio No está puesto En lo que hace reír Que es lo que más Añora a la gente? ¿Me entendés? Como que Se parecería Que das algo negativo Eso Sí Alguna gente Lo siente así Yo personalmente Soy absolutamente Respetuoso Y Y con una sana envidia De los tipos Que pueden generar Eso en la gente Es tan importante Es tan importante Pero culturalmente Ya viene así El El cine De alguna manera Mira cómo es lo que queda Tiene una instancia Distinta Al prestigio Del teatro Yo no No me manejo así Yo elijo Me tiene que agarrar De las solapas Un Un proyecto Para hacerlo Fundamentalmente Soy muy Muy adolescente En ese sentido Pero vos decís Después de un Son Amores Como que Te pedía A la carrera Un mujer es asesina Para mirá Puedo hacer esto Y el otro Es mucho más lindo Viste No, no era eso No era No era Negar la popularidad Sino que no quería Que me encasillen Y la verdad Que lo vengo logrando También me llamaron Para ser Un pesado Pesado Enfarsante Quiero decir He hecho La verdad Que mucho Y variado Pero eligiendo Siempre Las películas Que me llaman Tienen Algo que decir Tienen Una función Dentro de lo que es El público De lo que puede reflexionar Hice cosas Que Me conmovieron En su momento Muy Muy fuertemente Cuando Me llamaron Para hacer Otra historia De amor Una historia gay Con Arturo Bonin Este Que La verdad Que era un momento En el año 86 Particular Todavía Para hablar De esos temas Y fue Un bombazo Hace linda pareja Hermosa pareja ¿Eh? Hace linda pareja Hace linda pareja Después nos Paramos No sabíamos Quién Tenía que quedar Embarazado Bueno No quiero No quiero Hablar de ese Bigotudo No, la pasamos Muy bien Escúchame Y cuando No, nada más Con esto Hace dos años Tuve el placer De hacer 100 días Para enamorarse Y me tocó Un personaje Verdaderamente Que traía Un tema A la mesa Que era un hombre Con Alzheimer Y fue muy importante Muy interesante Obvio Obvio Sí, son Aparte son Desafíos No solo Digo No solo por el mensaje Que hay Sino también A nivel interpretación Te quería preguntar Por esto Tuvimos nosotros Dos notas Bastante conmovedoras Con dos actores Que son Oski Guzmán Y Claudio Risi En distintos momentos Del programa En ambos casos Con distintos final Pero con el mismo Desarrollo Que fue Que sus familias En este caso Sus padres No aceptaron Su profesión En el caso De Oski No se habló Durante un montón De tiempo Y tuvieron la posibilidad De reconciliarse En algún momento Y que el padre Lo vea actuar Y le pida disculpas En el caso De Claudio Risi Que nunca Haya llegado A pedirle disculpas Ni nada Y se quedó La relación Ahí trabada ¿Cómo fue Tu familia ¿Cómo fue la relación De tu familia Cuando te Quisiste meter en esto? Y raro Ellos hubiesen preferido Que en el peor De los casos Me quede Con Con el local De ropa Que tenía Mi viejo Que estudie Comercial Para hacer algo Aunque abandones En tercer año Yo abandoné Digo Yo digo Que fui al colegio No que estudié En un colegio Porque no Era Era terrible No era Lo que me gustaba Ya a los 15 16 Ya me tiraba esto Y no porque Ya haya tomado La decisión Pero yo puedo Registrar a ese chico De 14 15 16 16 años Que Que no era Demasiado rebelde Era travieso Pero no era Demasiado rebelde En el círculo familiar No me sacó Nadie De ese camino Claro Así que ellos No tenían otra opción Que aceptar Y además Como me fue bien Casi desde un principio Que podían sacar Que podían sacar Cierta chapa Entonces no tuve Te voy a invitar a comer Al padre Ahora Bueno Te voy a invitar a comer Yo Rey No que A ellos Les emocionaba Mucho Que bueno Que el hijo Que quería hacer Algo que ellos No tenían En los papeles Para nada Para nada Pudiese Trascender Y le hablaban A ellos Como bien Y bueno No hubo historia No hubo historia De resistencia No para nada Aparte eran dos hermanos Que estaban En el mismo Camino Claro Salo se entretuvo Un poco Primero con arquitectura Un par de años Después psicología Un par de años Después se metió En publicidad Como creativo Pero ya le tiraba Esto Así que ya A esta altura Digo Casi empezamos juntos Pero lo mío Fue como Un vector Con mucha más decisión Y esto Así de De relación familiar Más de pendeja La pregunta De pendejo La pregunta Pero Con tu hermano Que los dos Hacían lo mismo Laburaban En el mismo rubro Había como cierto Ocelito Competencia O de uno Pegó algo Y otro no Existía eso Tipo Hasta que Se ponía denso O ni en pedo No No Ni denso Ni un pomo Pero Supongo Que algo Algo se debe Movilizar Yo por momentos Era el hermano De Salopasic Y por momentos Él era el hermano De Mario Pasic Le dirían Cosas De mis trabajos Y a mí Me decían Cosas Maravillosas De sus trabajos Finalmente Ocupábamos Un espacio Bastante Bastante Diferente En cuanto a la Posibilidad De De ejercer Un personaje En algún momento Hicimos De hermano Él hizo El El malo Malo Del primer Poliladro Y me llama Y me llama Suar Para ser De su hermano Del hermano De Salopasic Que se metía Entre ellos Como espía Y terminaba Traicionándolo Al pibe Carrizo Hermoso Pero no De Enzo No Para nada Perdón 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 Fuimos una relación Mucho más fluida Hacia Los últimos Años Por motivos Familiares Mi vieja Ya estaba Para atenderla Mi vieja Había fallecido Hacia unos años Este Y eso dio Posibilidad De que Podamos tener Mucho más diálogo De lo que En algún momento Tuvimos Pero nunca Distanciados Ni con Con enojo Ni nada Bien Y escúchame Y sos de engancharte A ver series Digo Viste que hay No sé La cuarentena También reveló Para gente Que por ahí No miraba mucho Porque no tenía tiempo Porque no se había enganchado Este De repente Mucha gente Se enganchó Con ver películas Series Aprovechar Para hacer cosas Que Que tenía postergadas Este Sos de mirar cosas De afuera Sos de consumir Sos así Lo tomás como trabajo De ponerte a mirar cosas Para tomar O algo O No 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 De Tomar como trabajo Y observar Y que me Que se me dispare No me pasa Me entretuvo mucho Bono Family Que es una Una serie Sueca Modern Family Modern Family Ah hermoso Si si la de la pareja gay Y la de la chica latina Hermosa 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 Si si Tenía algo de 100 días Por momentos Me aparecía Este El tono de comedia Pero a la vez Te enternecías Y además Ese Esa Esa pareja De terapeutas Me Me mató Podría ser de underground Modern Family Tiene esa estética Por eso te lo decía Así absolutamente Que es poner Claro Temas Temas imprevisibles Pero no soy De De ponerme A A ver Al Primero pregunto Cuántas Cuántos capítulos son No me banco Todo Claro Viste el horario La cosa No No En lo que me estoy entreteniendo Es más Con documentales Oyéndolo mucho A piña En lo En En la historia Me gusta Me gusta Oírlo Me gusta Entender Me gusta Me interesa También la historia Y de acercarla Acercarme A esos Seres humanos Que se la jugaron Que dijeron Lo que dijeron Que se movieron De esta manera Los intereses que había En aquel momento Me encanta Yo digo que estoy A tres De San Martín En el exilio Entonces después Viene que Y entonces yo digo Mi edad Por tres Da San Martín En el exilio Entonces yo digo Está ahí Está ahí Todo está ahí Obvio Son tres vidas Hace nada Que estaban Estos tipos A los Veintipiquito Este Luchando Poniendo el cuerpo En momentos Donde la vida No era tan fácil Y quizá tampoco Tan difícil Como otras dificultades Que nos encontramos Ahora Pero que es Es vivir la historia Cuando era más chico Consumía Este Que se yo La vida De Cristóbal Colón Cómo fue Todo eso Me gustaba Me gustaba meterme En la época Precolombina Corazón de piedra Verde Había un historiador Español Salvador de Magariaga Que se yo Me gusta eso Mirá Tengo entendido Que hace Hace muy poquito Te llegó Un libro Para ser De un villano Bastante Bastante Pesado Ajá Con un monólogo Que estabas preparando Y eso En cuarentena Y es verdad Es verdad Es Sí Bueno Tenés Tenés buena data Tengo buena data Sí Estoy justo Con Bueno Con los papeles Leyendo eso Para cuando se dé Pero tiene Un cierre Es una obra de teatro Ah Y Y Tiene un cierre Un monólogo final Muy Muy fuerte ¿Te animás a hacerlo O no? Eh Bueno Bueno Dale 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 ¿Querés música algo? ¿Eh? ¿Querés alguna música algo? Bajita Dale Ok ¿Algo de suspenso? Es fuerte Ok A ver Muy fuerte Ok Ok Bueno Vamos Lo hacemos Dale Creo que no me entendiste Cuando te dije stop No entendiste o no quisiste entender Conmigo no se juega Tengo a toda la ciudad En la palmita de mi mano Yo no soy Popeye de nadie Yo muevo cada hilo Cada ladrillo De este yenga Que es la vida Ok Así que Pensalo dos veces Rey Igual no estaba hablando con vos Nunca más juegues conmigo Yo Yo soy Kiko Miller ¿Me gustó? Sí, sí La verdad es que muy bien Muy bien Es una Es una gran propuesta Mario Tenés que ir por él Me hizo llegar El texto completo Si quieren también Se los leo Pero Por él no alcanza Es muy lindo Es muy lindo material Kiko Miller Se me creyó Se me creyó Porque yo juego Si me creen mejor Quedaste Quedaste Te creímos Te creímos Me gustaría Mario Que le cuentes a Martín Quién fue el que te llevó A la popularidad En un nuevo público Cuando El público joven Nuevo que adquiriste En los 2000 Quién fue el que te llevó A la popularidad Fue una papa Se me acerca Se me acerca Un tipo En ese entonces Lo conocía Solo Alguna gente Este Y que bueno Toy Story Que Toy Story Que Toy Story Que te quiero hacer Un reportaje Y bla 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 Dale Nos encontramos Ahí en una confitería De Vicente López Sí, me acuerdo La verdad Que me quedé pasmado Porque vino con él El señor papa Vino con él Y nada Este Parece ser Que él descubrió Que al nombrarme Con nombre y apellido ¡Ah! Se desarmaba Sí Y la verdad Que me hizo ganar Un target Fenomenal Los compañeros De mi hijo Manuel En ese momento En el secundario Descubrieron Que yo era alguien Mi nombre Significaba Que el señor papa Se podía descomponer Muy gracioso Muy gracioso Hermoso No tengo archivo De eso Lo perdí Pero era hermoso Y ahora Tengo unas ganas De verlo actuar Ahora me quedé O sea Porque cuando armamos Las series Ahora yo ya estoy pensando En él como Walter White Argentino Hacemos los castings De películas De series Y películas americanas Pero con actores argentinos Armamos el elenco Y das para todas esas Obvio Para Walter White Da Totalmente Ahora Hay algo Que vos decís Che Qué lástima Que nunca me llaman Para un personaje así Porque lo podría rehacer Porque viste que a veces Hubo dos semanas Que entrevistamos A Mercedes Morán Y a Cecilia Roth Ellas están en El Ángel Las dos Y en el caso de ellas Las dos podrían haber hecho El personaje de la otra Por ejemplo En ese caso No sé si la viste el ángel Pero podrían haber Tranquilamente Haber hecho Totalmente Claro que la vi Pero a veces Hay actores Que por ahí le dan Determinados papeles A vos te han dado Mucha diversidad Pero hay algún personaje Que decís Esto yo lo podría hacer Y no sé No me llaman Pero en mi casa Juego a esto O siento que es un rol Que me quedaría cómodo Y todavía no se me dio Es que se va a ir dando No sé por qué Últimamente me llaman Para componer Tipos de edad Qué raro No Me pinté la barba De blanco Me hice unas arrugas Como que estoy un poco Deteriorado Y logré Ese 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 tipo de personajes Abuelos Cosas Bastante deteriorados Por otra parte Pero Nada A mí Sabés que me gusta Me gusta Cómo estoy creciendo Es lo más sincero Que les puedo decir Yo analizaba El otro día Hay tanto tiempo Para analizar Y para reflexionar Más joven Yo Tenía Un ímpetu Y una energía Propio De la edad Del físico Lo cual Me daba Para componer Trabajos De los que Se podían hablar bien Pero Que tenían Una energía Determinada Y un movimiento Determinado Y una Y una expresividad Determinada Y últimamente Es otro El tipo De personajes Que Que a mí Me Me están dando Y me gusta Encarnar Me llamaron Para la película De Tita Merelo Y tuve un personaje Precioso Con un devenir Con el paso De los años El tipo Metido en un En un sanatorio Bla 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 No importa Lo de Cien Días Me conmocionó Especialmente En los momentos Ya con el Alzheimer En que el tipo Se daba cuenta Ah Eso es increíble Esos Esos Islotes Fueron de oro Porque el otro Aparecer Como que Dice cualquier cosa Y que se yo Está dentro De lo previsible De lo lamentablemente Previsible Pero Darse cuenta Por una ráfaga De que algo No era Como era Me Me conmocionó Y Y yo estoy Más que pensando Esto lo podría hacer Porque ya lo voy a haber hecho Es Tener Conciencia De lo que me pasa Actualmente Me parece Que estoy Más adulto Y no es un juego De palabras Pero Es bueno Todo lo que viene Es bueno Todo lo que viene Sabes que Me parece re lindo Me gustó Nos gustó mucho Y de hecho Creo que va a ser El título de la nota Lo detectó Migue Al mismo tiempo Que lo pensamos Me gusta Cómo estoy Creciendo Que es una frase Hermosa Y esto que decís Del Alzheimer Cuando un personaje Una persona También detecta Que está en un estado Confusional O lo que sea Es Es muy Conmovedor Y para interpretarlo Debe ser tremendo Y a su vez Hay un personaje De una serie Que a mí me encanta Y la nombro todo el tiempo Que no tiene Alzheimer Pero tiene Otro problema psíquico Y justo pensé Que vos dabas Bárbaro para ese personaje Y me escribió Un escuchante Un oyente Diciéndome Hay una serie Que se llama Better Call Saul Que es hermosa Ayer la comentamos Con un invitado La venimos comentando Y sos espectacular Para el hermano Del protagonista Que se llama Chuck Si podés ver esa serie Tiene cinco temporadas Por el momento Pero créeme Que vale la pena Y vas a ver Por qué te digo Que tenés que hacer Ese personaje Que te calzaría justo Me va a encantar Me va a encantar Qué lástima Que no me llamaron No No te llamaron Te acordás antes O intuís algo antes Tiro la data Sabés para quién es esto Para Mario Pazic Mario Pazic Tiro ahí Ahí está Ahí está Este es un actor Que No sé si vos la viste Es un actor Es un actor que viene De la comedia Todos estos actores Dramáticos Que la pegan Muchísimo En Estados Unidos Muchos vienen De la comedia Muchos tocaron Todas las fibras Él es el protagonista De This is Spinal Tap Que hace Un rockero De pelo largo Un pendejo Rubio Increíble Y ahora En esta serie Hace un abogado Exitoso Y recluido En la casa Es espectacular Uno flaco Es Inglés Sí De unos 65 Sí Ahí ahí Sí claro No sé si Sí sí Igual ahora no está tan flaco Pero sí Este Qué lindo Tengo una gana de verte ¿Y para hacer un rewatch De Son Amores Ahora o de verano El 98 Con vos vestido de monja Manejando No No Le voy a Le voy a dar una nota De color Con el vestuario De monja El texto decía Vestido de monje Se mete en la iglesia Intenta matar A Fernan Mirás Pero finalmente Hiere A Nancy Duplá Entonces Dijeron No, no Monje no Porque va a ser muy evidente Un monje En una iglesia No puede ser Y bueno Entonces De cura Pero cura Se le va a ver la cara Y alguien dijo ¿Y monja? Porque ya Hermosura Ya era Buscalo por favor Un segundo El 98 Era Era Este Un mundo bizarro Nada No puede pasar Solo las bicis No sé qué Pasaba De todo De todo Hermoso Y entonces Un día entero No tuve El traje ese De monja Porque era bastante Complicada la situación Pero lo que más me impactó Es que al recibir el vestuario Miro adentro Del vestuario Y estaba escrito Luisa Julioc No Era de la novela Fui la extraña dama Fui la extraña dama Durante un día Yo no lo podía creer Además no me lo podía sacar Porque había que armarlo Entonces Me acostaba en el piso Porque fuimos a grabar A otro lado Que se yo Una iglesia Montaron ahí Que se yo Este Con el traje de monja Luisa Julioc Y te dejaba la carita Me acuerdo apretadita Así 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 Y toda redondita Para mí Claro No Inolvidable Inolvidable Acá hay un archivo Que es de los 20 años de verano Que fue hace dos años Que es el día que Mario Pasey Se convirtió en monja Pero están como charlando De esto Este Se lo paso a Nico A ver mirá Busquen ¿Nos da sonido Nico? Ahí está Mirá Ahí estamos Lo veo Lo veo Sí Al principio de todo está A ver Por ahí Por ahí Busquen Reel Reel De Mario Pasey Que ahí vas a tener Ahí está Reel Reel Mario Pasey Uh Es la típica Le salta a ella el pecho Que trillado Que trillado Rosa Pulión Me acompañó en el corazón Uh Qué bien que estás ahí Muy fachero Che Tema pelo Estás muy bien Ya está No vas a ser pelado No Gracias Gracias Estás muy bien Meopolista Muchas gracias Muchas gracias Veo que destacás Mis virtudes Qué bueno Miren un pelo parecido Ustedes dos Medio Lazio No Los veo los dos Medio parecidos Podrían hacer de padre e hijo Ustedes dos Me encantaría Conmigue Ah Me encantaría Bueno Ya está el proyecto Uno de los mejores padres e hijos Que vi en la ficción Fueron Boy Olmi Benja Rojas En Rebelde Way Esos fueron los mejores padres Que vi en la ficción Pará Haceme un pimponcito Antes de despedirlo a Mario Dale Mario Un pimpón colorido Responde con la verdad Nada más que la verdad Sin pensar Podés ir a la banquina Volver Rayar la puerta del auto Con el guardarraje Contestá lo que se te cante Irme Irme Puedo irme Sí Ya Ya te libero Arrancamos entonces Un pimpon Con Mario Pazic Vamos Primero Vamos Kale o rúcula ¿Qué cosa? Lo primero Kale O rúcula Vos vivís en Palermo Tienes que saber lo que es el kale Bien, perfecto No, no, no Rúcula No, no, no Consumo, consumo Pero rúcula Mario Pazic ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Con el documental de Natalia Oreiro ¿En serio? ¿Vaya Natalia? Sí Si no lo vieron, véanlo Y lo que me hacía llorar era El poder que ella tuvo La energía que ella tuvo Que además la conozco y la adoro Para poder conquistar lo que se propone Y lo que provoca en la gente de un lugar tan extraño como Rusia Hermoso ¿Qué fue lo más cerca que tuviste de tu propia muerte? En verano del 98 El primer capítulo Yo tenía que discutir con Nancy Duplá Que se suponía era mi amante Y habíamos gestado una criatura Pero yo era malo, muy malo Brisa, ¿no? Yo discutía con ella que no quería tener ese bebé Todavía no se descubría que era yo Por lo tanto lo que me enfocaban era de espalda Para después Era el primer capítulo Y yo tenía que correr por un muelle Porque todo ocurría en Costa Esperanza Y ella detrás mío Mis piernas nada más Que se lanzaban hacia un gomón Del que se suponía yo iba a llegar a mi yacht Y me iba a ir a mi mansión seguramente Verano del 98 Por eso digo que era bizarro Yo dije Pero yo no sé manejar un gomón Un gomón no es una lancha Y quise ensayar Quise ensayar Porque además ella venía con la botarga Porque se suponía que estaba embarazada Caía el agua Y ahí la salvaba Fernán Mirás Y comenzaba el romance de ellos Bla, 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 bla La cuestión es que Vamos al ensayo Porque yo no Che Che Yo no sé manejar un gomón No, es fácil, fácil, es fácil El gomón no tiene freno Se maneja todo con el acelerador Aquí para atrás No va, no tiene, ¿viste? No tiene de dónde agarrarse Me arranqué con el gomón Con un motor atrás Que era un transatlántico Y Nancy se tenía que tirar Que eso no lo iba a hacer Porque era ensayo Nada, empecé a dar vueltas Y me llevé el muelle por delante Se dio vuelta No, no, boludo No Abajo en el agua, en el delta Primer día de grabación Y yo estaba abajo Con toda la parte de asientos Encima mío Y se me pasaban fantasías De que el motor me podría haber hecho mierda Sí, despedazado Y Salí por abajo Creyendo que todos iban a estar sacándose de la ropa Para tirarse Y estaban todos en foto fija De noche Y de noche ¿De noche? No, 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 no Me cago en sí No, no, no ¿Cómo? Este Siempre reproché Que no hayan puesto a alguien Que sabían manejar Los pies Que se me veía Un doble, claro Con la siguiente pregunta Mario Pasí ¿Con qué personaje histórico? A vos que te gusta la historia ¿Te gustaría cenar esta noche? ¿Vivo o muerto? Hasta largas horas Y cinco o diez Igual si está muerto Reviviría Digamos Sí, sí, sí Ficción Más bien Porque darle ánimo San Martín Mirá Bien Tengo una cosa que No sé si será probable que pueda gestar Pero San Martín en el exilio Yo antes lo hablaba Porque es un hombre que me gustaría saber Qué reflexión tiene De lo que ha pasado en todas estas décadas Que lo separan desde su muerte Hasta el día de hoy Me parece uno de los tipos más lúcidos Más sabios Más importantes Que ha generado Este país ¿Qué es el éxito para vos? Mirá Cuando yo estaba en cosas de mucho éxito Yo iba con mis chicos al cine O a algún lado Y venían en ramillete A pedirme En aquel momento autógrafos O selfie O lo que sea Yo les decía Esto pasa Esto pasa Después cuando no salga al aire Verano del 98 No salga al aire Son amores No salga al aire Las cosas que pegaban en la tele Esto pasa Esto pasa La gente Te aloja en un lugar De buena vibra De buena vibra Pero nada más Para mí el éxito Tiene que ver con Con otra cosa Más que ese éxito Actoral O Televisivo Tiene que ver Con Tratar de acercarse a uno Lo más posible Poder Ver Desde lo que uno es Y recibir Desde lo que uno es Me parece eso Uno de los logros Más importantes Y es algo En lo que En los últimos años He tratado de estar Más atento Que antes Hermoso En esto que hablábamos Del crecer Creo que Parte de eso Es la Es lo que me pasa Me siento en ese sentido Bastante exitoso Con Algún fracaso que otro En los últimos años Digo Internamente Pero bueno Ese es el laburo Mario Pazic ¿Cuál es tu puteada favorita? Una que sea bien Bien desubicada La remil concha Que te parió Bien Sonó bárbaro Del uno al diez ¿Cuánto te interesa la plata Mario Pazic? Me gustaría Tenerla No he sido Muy ordenado En mis gastos Hubo tiempos Donde yo creí Que así era la vida Y se gastó mucho Se gastó mucho Bien Pero bueno Se gastó mucho No he sido De los ordenados Ni tampoco he sido De los que hacían presencia ¿Viste? Claro Este Carmona Carmona Es un boliche de Quilmes ¿No? Un Carmona En un boliche de Quilmes Haciendo Ahí arriba ¿No? Me tendrías que haber dicho Me tendrías que haber dicho Eso te puede Couchar Miguel Muy bien Mario Pazic Una envidia Total De esos que optaron Por ir a boliche Después del teatro San Martín Bien No 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 Fue mi caso No Fue mi caso Me pedí Un lingote Un lingote ahí Que lo hubiese gastado Seguramente Mario Pazic ¿Fumás Churrito? Si sumo Churrito No Si fumás Churrito De vez en cuando De vez en cuando Por protección En los últimos meses No Bien Porque hay poco En los últimos meses Entonces hay que Estirarlo No porque se gastó Mucho por eso Estoy al tanto Pero Me tengo un poquito De miedo En esta melancolía ¿Viste? Está muy bien Prefiero Prefiero estar atento Pero he tenido Este Buenos Buenos momentos He pasado No 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 Yo me encantó Y el silencio Con la bebida de mate Y después El El suelto Buenos momentos He pasado Hablando de yerba Se me ocurrió Que Claro Ahora Quiero profundizar En el ping pong Antes de ir a la última ¿En qué En qué te gusta Gastar la plata? ¿En qué gastaste? ¿En momentos En viajes En objetos Estúpidos Que no sirven para nada? En pilcha En todo eso Y un poco más Es que no me daba cuenta De verdad No me daba cuenta Este A mí me gusta mucho Cuidar mi casa Y puse En un momento dado En el uno a uno Mucho Mucho En mi casa Para que esté pipí cucú Muy bien Una casa que tiene Más de un siglo Bueno Este Esas cosas En viajes Que Que los chicos hicieron Este Qué sé yo Hace mucho Que no ejerzo Claro Mucha guita Y no darme cuenta Última Migue Última A ver Lo que pasa es que Las mejores ya las tiramos A ver A ver A ver A ver Este es mi No Pero me estás tirando a menos Miguel No No La mejor ya las tiramos La última Me voy Me voy Última Es difícil Si mañana es el último día de tu vida ¿Qué harías hoy? A partir de que terminamos esta nota Intentaría abrazarme mucho a los chicos Y a mi mujer Es lo que intentaría Porque Creo en el abrazo Y me Me importa Llevarme eso Perdón que sea alusivo al nombre del programa Pero no se trata de gastar los últimos cartuchos Sino La pólvora que a uno le importa Y para mí El afecto con mis hijos Y con mi actual mujer Es lo que me Motiva y me hace Me hace bien Mario Hermosa nota Gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo La pasamos genial Esperamos que vos también Te mandamos un beso Y esperamos verte actuar pronto Bueno Yo también Y me alegra que Que me hayan llamado En el día de las actrices Y de los actores Y que además En el día aniversario Del nacimiento de Julio Cortázar Aguante Cortázar carajo Gracias Mario Gracias Mario Mario En últimos cartuchos Quédense ahí que ahora seguimos Gracias Gracias de verdad